Hola, estamos acá en la Plaza Independencia de vuelta con Maxi, ahora con un nuevo corte de pelo El maldito Calo, hijo de puta Calvin Bueno, la cosa es que el día de hoy vamos a hacer el video de... Vamos a terminar de hacer el video de Besos Cachetada porque no nos salió el otro día Ahora será Besos Auto Cachetada ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!